Antes de comenzar chicos, si queréis las monedas más baratas para FIFA 20, las tenéis aquí abajo en descripción. Además, con el código VAIDIEGO os hacen un 3% de descuento. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos por fin a un FUTRAFT mezclado con fútbol en la vía real. Hacía ya mucho tiempo que no lo traíamos, el primero en FIFA 20 es este, así que vamos a ver qué tal sale. Hoy que toca un mano a mano contra el portero. Hemos traído el portero, entonces nos la va a ir pasando desde ahí, hay que encararle y o bien tirar de primera según te llegue o bien regatearlo. Lo que prefiera cada uno. Javi va a intentar hacer el tonto, por ejemplo. ¿A que sí? Seguro, ¿ves? Seguro. Yo no sé, porque Javi hace mucho el tonto. Mario en alguna va a tirar bien cuando se caliente, pero cuando esté haciendo el tonto también va a hacer el tonto. Como no es aleatorio, para que salga menos. Los tontos hacen tonterías. No, 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 aleatorio no. O sea, esto es fácil. Es decir, si aquí no metemos ninguna de las 5, se coge al peor y pum, de puta madre. O sea que a marcar una como, vamos. 105. Un 105 no, tiene que subir para arriba. Así que vamos a ello, vamos a ver qué tal sale hoy. Joder, ya sabes si enfoca esta puta mierda. Hola. Estoy aquí. Je. Ahí, perfecto. Venga, pues vamos a ver si para este primer food draft, encima 20, la cosa ayuda, la cosa promete, la cosa, la cosa empezaba. Bueno, con unas formaciones. Para hacer valoración esta viene bien, para las retos de valoración viene bien, pero para hacer química, que es lo que buscamos siempre en estos food drafts, casi mejor a 4 de 3 normal. Venga, vamos a por el capitán. 5 tiros, 5 mano a mano, mejor dicho. Vamos a ver. Devolto mía, pelu. Devolto mía, pelu. Ah, te lo he puesto, pelu, pelu. Ah, te lo he puesto, pelu, pelu. Ah, te lo he puesto. Hay que hacerlo así de mal. Sí. Que pase, por favor. Es que me la hace, para que quede. No, nuestro, Flavio. Tengo un pase. Bueno, puedo coger al 2 Y al 4, y quien sale en el 2 y en el 4 Vamos por favor de capitanes Ojo Sancho, ojo a Sancho La cartita esta nueva Piqué, pues hombre, es una carta normal Estando aquí Sancho El UCL Live, como se llama la carta Esta, la de la UEFA Champions League Tío, normal que luego nos llamen malos Venga, hacemos mal el tonto Voy mano a mano Pero por qué utilizas la izquierda Si eres malísimo con la izquierda Y encima la marca Normal, con ese portero Míralo Que estamos dando muchísima pena Porque hacemos el tonto Empezamos por la portería Mario, solo el 3 Si empieza a hacer el tonto Pues solo nos deja coger a A Harstein Pues claro, a ese Uy, que sinvergüenza Ahí va No me lo puedo creer Ni tan mal Que sinvergüenza Madre mía Tiempo Tiempo Hombre No, venga Te la voy a dejar Pero no te tires media hora Uy, 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 uy Bueno, Javi nos da opciones El 2, el 3 y el 4 Para el lateral derecho Y eso son Pues vaya opciones que tenemos Madre mía No sé ni cuál coger Que como es de la Premier Pues digo yo Que nos hará más química Que no estos dos Que sinvergüenza Uy, 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 uy Se ha equivocado Están unas del control, Javi Era las del mano a manos a la mente Ojo ¿No has pensado que le iba a hacer algo? ¡Oh! ¿Dónde más le duele? Ojito a la porrita de Carlos 4 y 5, vamos a ver Vamos a ver La porrita es a Bill Luiz Y el 4 es Garay Como he cogido al de Leverton Pues mira, pillamos a Bill Luiz Quinto jugador Vamos a ver si mejoramos las dos de antes Mínimo tres James Rodríguez ¡Toma! ¿Qué te parece el portero de Nigeria? ¿Cómo anda? Solo los dos primeros Solo los dos primeros he podido marcar Me he venido arriba con esos dos primeros Y dos de la Serie A Y me da igual uno que otro Bueno, como es una carta distinta Vamos a coger a Roman Noli Me da lo mismo Pero vamos a probarla Soy el 6 como Iniesta Sí A ver si es la época buena o la mala ¿Estás en el Barça o en China? A ver Iniesta nunca he tenido época mala Hombre, ahora en China ¡Ojo! ¡Pfff! Vamos Mario, marca alguna, porfa Qué sinvergüenza es Menos mal, menos mal Pero ¿por qué haces tanto el tonto? O sea, es que eso debería... Nada, nada Ya está, tiempo Pues hazlo fácil ¿Qué problema hay? Se trata... Se trata de hacer un buen food drive ¡Hala! Es que he retrasado Es que he retrasado Te lo digo yo Denle like ¿Quieres que me ponga serio? Toma Bueno, lo de Mario De verdad que no tiene precio Otra vez solo el 3 Y encima la última Bueno, ni nombrarla Madre mía Y está aquí Roberson Que era de esta semana Hay que coger a Chulz Sí o sí Tampoco se le ha escapado mucho Con la última que ha fallado Porque coger a Colaroba Azul Pues bueno Bueno, qué narices Nos hubiera hecho química Con Roman Nolli Si es que eres malo, Mario ¿Eh? ¡Ojo! ¡Hala! Vamos bien Espérate Espérate Que... ¡Uuuh! Madre Se la han envuelto En rencor acumulado Cuidado con Sterling Es una pelusilla tiene ¡Uuh! ¡Uy! 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 Es que Javi por lo menos hace el tonto Pero le sale bien Vamos Carlos Es que Carlos ya va sin ganas Carlos Carlos es como en Flamengo Hazme lo que quieras Madre mía Javi Dos, tres, cuatro Y el cuarto ha sido Ha sido brutal lo que ha hecho Madre mía Vamos por favor Es que cada vez que nos da Javi Ocines Nos da esta mierda Es que no podemos coger Guardado Veña Es que nos da lo mismo Javi ha guardado Pero que me salga un mexicano aquí Que me haga química Mejor un español Aquí tiene toda pinta Que nos va a salir un Iniesta Por ahí aunque sea Un niño Un niño ¡Uy va! Casi lo mata Es sin vergoneta Y se va haciendo toques Se va haciendo ¡Uy va! ¡Uy va! Pues ya estaría Lo mata Lo mata ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy! 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 ¿Cómo le pasa una bien? Sabes si Carlos la aprovecha Le tira el caño Y no le sale ¡Oh! Venga Vamos a contarle a Carlos La tercera esa que ha hecho ahí Con dos balones Porque Javi la ha liado Y cogemos 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 a Pastore ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡U! Bueno Osea eso Osea es que es para tirar la dara No te la juegues tanto 3 y 5 Bueno, no está mal, no está mal Podría haber estado mejor Pero tenemos a Alan y tenemos a Kroos Y claro, Kroos hace de química con Jules Y Alan con Pastore ¿Y yo ahora qué hago? A coger a Kroos que es más media, venga, que tiene más devaloración 3 años más tarde Mira, ahí se la para Es que Y doble Es que Míralo O ya estaría Mario mete el 2, el 4 Y la 5 no, porque no hay No hay, tiró solo 4 veces Como estaba haciendo tanto el tonto, pues se le fue la pinza Y no hizo el último tiro Bayley, ¿no? Bueno, espera Sí, 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 Bayley Es de la Bundes Lo único que no me hace química con Jules Es lo malo, pero bueno Último jugador Va Javi Está Cristiano Totti ya, ¿eh? Me comentan por línea interna Uf, chaval Está Cristiano Totti ya, ¿eh, Javi? Acaba de salir para ti Aquí los buenos hacen las cosas buenas Y los malos las malas Y ya estaría Pero márcala, sin vergüenza Pero portero, síguelo por lo menos Cuidado Sale con muchas ganas El portero Ya está tal ¡Uy, bo! Claro, si es que por eso se le quitan las ganas Normal Bueno, para el delantero Javi nos ha dado opciones Podemos coger a todos los que nos hagan aquí Menos al primero Espero que el primero no sea algo bueno Bueno, pues podía haber sido algo mejor, la verdad Aunque bueno Goz se nos hace ahí buena química Así que vamos a pillarlo ¿Ahora qué queda? Pues simular a ver qué nos sale por aquí De momento el once titular No está del todo mal Oye, tenemos hasta en un link verde y todo Algunos links naranjas Vamos a ver cómo lo arreglamos en el banquillo A ver si nos sale por aquí algo que pueda darnos más química Keylor Keylor en el Madrid Cuidado a eso Alan, que no lo hemos cogido antes Coutinho de María Mertes De Gea Bueno, bueno, bueno Yo creo que se pueden hacer Se pueden hacer cositas Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Antes de despedir Valoración Yo creo que dentro de lo que cabe No hemos fallado a ninguno todas O sea que Yo creo Que puede salir un 173 ¿Tú Javi? No, que diga mal 175 Subes pero no mucho Carlos 178 Vamos subiendo la cosa Y Javi la baja 169 Bueno, a ver quién va a ganar el de hoy Bueno, pues la cosa ha quedado tal que así Hemos probado bastante A cambiar jugadores A ver si alguno nos da más química Pero ha sido Ha sido totalmente imposible No está mal 90 de química Para este tipo de footdraft Vamos a ver al entrenador ahora A ver cuánto Cuánto nos da Y a ver quién se ha quedado más cerca Yo dije un 173 Mario dijo un 175 Carlos un 178 Y Javi un 169 Vamos a ver quién se queda más cerca Si Calleja da uno Este da uno Este da uno Este da cero Y este da cero Pues cogemos a Calleja Mimamente que nos da uno Y el resultado Final Es de 176 Y se lo va a llevar Mario 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 por Dijo 175 Se ha quedado a uno Pero el que más cerca se ha quedado Ha sido Mario Así que es el que se lo lleva Así que nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Machacar el botón de like Para más retos de fútbol Meclado con footdraft Suscribíos Comentar Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Os dejado por aquí El botoncito de suscribiros Y por aquí El último vídeo que he subido al canal Nada más chicos Chao